¡Suscríbete! Tercero se ubicó Alec, cuarto del bosque a medio cuerpo, pasa espléndido por fuera al tercer lugar. Sigue la delantera Golden Rock, segundo Umamichi a medio cuerpo, tercero a cabeza espléndido por fuera, cuarto Alec, quinto del bosque. Sigue la primera ubicación Golden Rock, ido de Umamichi, tercero por fuera espléndido, cuarto en una línea Alec con del bosque, 800 metros, comienzan a girar la curva. Golden Rock por los palos, mantiene leve ventaja sobre Umamichi, tercero espléndido, cuarto del bosque, quinto Alec a cabeza, Umamichi a corta distancia, espléndido lo hace por fuera. Ingresan a tierra derecha, tres casi iguales por fuera espléndido, acortando distancia por el centro Umamichi, en la delantera del bosque avanza por el lado interior. Van a enfrentar los últimos 300 metros, sigue acortando distancia del bosque por los palos, va pasando al primer lugar, segundo Golden Rock, tercero Umamichi, cuarto Alec, quinto espléndido, 200 metros finales del bosque. Aumentó su ventaja, tres cuerpos fácil del bosque, segundo Golden Rock, tercero Alec, cuarto espléndido, quinto Umamichi del bosque, tres cuerpos y medio gana del bosque. Segundo Golden Rock, tercero Alec, cuarto espléndido, quinto Umamichi. Partieron, el Pipiolo por fuera en la delantera, a corta distancia, Níker por el centro, junto a Torra Azul, corre Cachetón por la segunda línea, Rayo Esperanza por los palos. Corre Cachetón al primer lugar, el segundo para el Pipiolo, el tercero Torra Azul, cuarto, Rayo Esperanza por el lado interior, en el quinto Gran Tata, en el sexto Níker, séptimo Pascua Island, en el último Príncipe Sureño. Pasaron los 800. De Razul, en el primer lugar, dos cuerpos, girando la curva, el segundo para el Pipiolo, tercero, corre Cachetón, cuarto, Níker, quinto Gran Tata, en el sexto lugar, Rayo Esperanza. Pasquua Island, en el penúltimo Príncipe Sureño, en el último lugar, entrando a tierra derecha, de Razul en la delantera, segundo, el Pipiolo, tercero, corre Cachetón, Rayo Esperanza por los palos, pasa al tercer lugar, cuarto, corre Cachetón, en el quinto, Níker, en el sexto lugar, Gran Tata, penúltimo Pascua Island, último Príncipe Sureño, enfrenta a los 200. De Razul, en la delantera, segundo, Níker, a corta distancia, por fuera, atropella Pascua Island, en el quinto, Rayo Esperanza, sigue acortando distancia, Níker, igualó en los últimos metros, sacando ventajas. Segundo, de Razul, Pascua Island, entardía, atropella al segundo lugar, Níker, cuerpo y medio, gana Níker, segundo, Pascua Island, tercero, de Razul. Cuarto, el Pipiolo, en el quinto, Rayo Esperanza, tres últimos. Doña Vistosa, en la delantera, segunda, Elogiosa, tercera, Bracetón, más abierta, pasa a la Titita, al segundo lugar, a corta distancia, y pasa a la Titita, al primer lugar, tres cuerpos de ventaja sobre Doña Vistosa, tercera, Elogiosa, cuarto lugar para Bracetón, quinta, Tenienta, curva en los 900, sexto lugar, Candy Rules, Sétima, Celtic Rules, octava pagando, última, Glamorosa Soy, aumentó ventajas, la Titita, siete cuerpos, girando en la curva, segunda, Doña Vistosa, tercera, Elogiosa, cuarta, Bracetón, quinta, Tenienta, sexta, Candy Rules, séptima, Celtic Rules, octava pagando, última, Glamorosa Soy, ya están en tierra derecha, mantiene la Titita en la delantera, tres cuerpos, segunda, Doña Vistosa, tercera, Elogiosa, cuarta, Bracetón, quinta, Candy Rules, sexta, Tenienta, en los 400, séptima, Celtic Rules, está, Glamorosa Soy, última, por fuera, pagando, la Titita, cuerpo y medio sobre Doña Vistosa, la que acorta distancia por los palos, tercera, Candy Rules, a seis cuerpos, cuarta, Elogiosa, quinta, Bracetón, sexta, Tenienta, últimos 200, la Titita, medio cuerpo sobre Doña Vistosa, tercera, Candy Rules, la Titita, sigue en la delantera, segunda, Elogiosa, violenta, chopeada, de Candy Rules, por fuera, va acortando distancia, pasa al primer lugar, y gana Candy Rules, segunda, la Titita, tercera, Doña Vistosa, cuarta, Elogiosa, quinta, Tenienta, sexta, Partieron, Peu Mayen en primer lugar, segundo, Carnaval Lugareño, tercero, Rosen, último, el distinto, a corta distancia, Rosen por el centro, Carnaval Lugareño, no sé por fuera, pero Peu Mayen mantiene el primer lugar, Carnaval Lugareño va pasando al primero, pero él va a pasar por la meta, segundo, Peu Mayen, a pescueso, tercero, Rosen, último, el distinto, a seis cuerpos, en la curva de los 1500. Carnaval Lugareño pasa al primer lugar, con ventaja de dos cuerpos, o de Peu Mayen, tercero, a diez cuerpos, Rosen, último, más de diez cuerpos, y en el distinto. En los 1200, Carnaval Lugareño, dos cuerpos, segundo, Peu Mayen, tercero, Rosen, último, el distinto, a corta distancia, Peu Mayen, Carnaval Lugareño, cuerpo y medio, segundo, Peu Mayen, que sigue cortando distancia, Carnaval Lugareño, un cuerpo, segundo, Peu Mayen, tercero, Rosen, a diez cuerpos, a quince cuerpos, y en el último lugar, el distinto. En la curva de los 900, Carnaval Lugareño sigue en primero, segundo, Peu Mayen, un cuerpo, tercero, Rosen, último, el distinto, Peu Mayen, pescueso, ventaja sobre Rosen, que sigue cortando distancia por fuera, o sea, rectifico, Peu Mayen, que sigue cortando distancia por fuera, y comienzan a girar la última curva, Peu Mayen pasa al primer lugar, segundo, Carnaval Lugareño, a medio cuerpo, tercero, Rosen, último, el distinto, Peu Mayen, un cuerpo, segundo, Carnaval Lugareño, tercero, Rosen, están entrando a tierra derecha, Peu Mayen aumentando a cuerpo y medio, lo aumenta a dos, segundo, Carnaval Lugareño, tercero, Rosen, a cinco cuerpos, último, el distinto, este va pasando al tercer lugar, el distinto, cortando distancia. Van a enfrentar los últimos 200, el distinto va pasando fácilmente al primer lugar, segundo, Peu Mayen, tercero, Rosen, último, quedó Carnaval Lugareño, el distinto, cuatro cuerpos, segundo, Rosen, el distinto, cinco cuerpos, segundo, Rosen, tercero, Peu Mayen, y gana el distinto, a Rosen, tercero, Carnaval Lugareño, y completa el marcador. Y partieron, muy bien, en primer lugar, segundo, Noche de París, tercero, Ruth Boy, el cuarto es para Win here, a corta distancia, Noche de París, muy bien, cae esa ventaja, sobre la Noche de París, en los 1.200, Noche de París pasando al primer lugar con la ventaja, sobre muy bien, tercero, diez cuerpos, Ruth Boy, último, Win here, a dos cuerpos, Noche de París aumentó su ventaja, a medio cuerpo, lo aumenta a uno, sobre muy bien, en la curva de los 900, tercero, Ruth Boy, a quince cuerpos, último, Win here, a dos, mantiene, Noche de París, en primer lugar, por los palos, con pescueso, ventaja, sobre muy bien, tercero, Ruth Boy, el último lugar es para Win here, a cabeza, muy bien, por fuera, va pasando nuevamente al primer lugar, cuando comienzan a girar la última curva, segundo, Noche de París, a cabeza, tercero, se dedicó a Win here, último, quedó Ruth Boy, reacciona a Noche de París, y nuevamente queda en primer lugar, entra en la tierra derecha, segundo, muy bien, a pescueso, tercero, Win here, a tres, último, Ruth Boy, Noche de París, pescueso, lo aumenta a medio cuerpo, un cuerpo, Win here, viene atropellando por fuera, en los últimos 200, va pasando fácilmente al primer lugar, segundo, Noche de París, tercero, muy bien, último, Ruth Boy, a pescueso, Win here, cinco cuerpos, segundo, Noche de París, tercero, Ruth Boy, sigue aumentando a Win here, su ventaja, seis cuerpos, y van a Win here, segundo, Ruth Boy, tercero, Noche de París, completa el marcador, muy bien. Partieron, al falle de la delantera, segundo, por fuera, Marqués de Pombal, tercero, Quietito, cuarto, Lucky Winter, quinta, Sansa, séptimo, Mami, séptimo, Escapini, octavo, Amo, Quietito, a corto distancia por los palos, los casi iguales con al falle, te pasa nuevamente la delantera, segundo, Quietito, tercero, Marqués de Pombal, cuarta ubicación para Lucky Winter, quinta, Sansa, sexto, Umamichi, séptimo, Amo, octavo, Escapini, al falle sigue en el primer lugar, segundo, Marqués de Pombal, tercero, Quietito, cuarto, Lucky Winter, quinta, Sansa, sexta, Umamichi, séptimo, Amo, último, Escapini, girando la curva, al falle sigue en el primer lugar, segundo, a un cuerpo, Marqués de Pombal, tercero, Quietito, cuarto, Lucky Winter, quinto, Umamichi, sexta, Sansa, séptimo, Amo, último, Escapini, están en tierra derecha, con al falle en el primer lugar, segundo, Marqués de Pombal, a un cuerpo, tercero, Quietito, por los palos, cuarto, Lucky Winter, quinto, Umamichi, sexto, Amo, séptima, Sansa, última ubicación por fuera, Escapini, sigue en la delantera, al falle, mantiene un cuerpo de ventaja sobre Marqués de Pombal, tercero, Quietito, cuarto, Lucky Winter, quinto, Umamichi, sexto, Amo, al falle, sigue en la delantera, mantiene cuerpo y medio en taja sobre Marqués de Pombal, tercero, Umamichi, cuarto, Amo, por los palos, quinto, Lucky Winter, Umamichi, al segundo lugar, a corta distancia, Umamichi, en los últimos metros, pasa en la delantera y gana Umamichi, segundo, al falle, el tercero, al fin, Amo, con Marqués de Pombal, quinto, Lucky Winter, sexto. Y partieron, Willard en primer lugar, Tiburoncín por fuera, sacando cabeza de ventaja, muy obligado por el centro, cortando distancia, por los palos, quinto del rey, muy obligado que en primer lugar, cabeza sobre quinto del rey, Tiburoncín por fuera en el tercer lugar, en los mil doscientos, Tiburoncín va pasando al primer lugar, segundo queda, muy obligado, tercero, quinto del rey, cuarto, Cachitrin, quinto, Hassan, sexto, Willard, último, Perfect Mambo. Tiburoncín mantiene el primer lugar, muy obligado en el segundo, en la curva a los novecientos, tercero, quinto del rey, a tres cuerpos, cuarto, Cachitrin, a uno, quinto, Willard, sexto, a la ventaja, Hassan, último, Perfect Mambo, igual a, muy obligado por los palos, queda en primer lugar, con cabeza de ventaja, sobre Tiburoncín, tercero, quinto del rey, a tres cuerpos, cuarto, Cachitrin, a uno, quinto, Hassan, a dos, sexto, Willard, un cuerpo, último, a seis cuerpos, Perfect Mambo, comienzan a adquirir la última curva, muy obligado, mantiene, pescuezo en taja, segundo, Tiburoncín, entrando a tierra derecha, muy obligado, aumenta a un cuerpo, Mambo, viene atropellando, quinto del rey, por fuera, a cuarta distancia, Hassan, roce por los palos, quinto del rey, va pasando al primer lugar, segundo, muy obligado, a cabeza, último, doscientos, tercero, Hassan, cuarto, por fuera, viene atropellando, Perfect Mambo, quinto del rey, mantiene, pescuezo en taja, sigue cortando distancia, Perfect Mambo, tres casas iguales, Perfect Mambo alcanzando, quinto del rey, mantiene la ventaja, segundo, Perfect Mambo, Perfect Mambo pasando al primer lugar, con caída de ventaja, que gana, Perfect Mambo, segundo, quinto del rey, tercero, muy obligado, cuarto, Willard, quinto, Hassan, sexto. Partieron, talento de Barrio, primer lugar, domingo en París, a corta distancia, queda en primer lugar, con la ventaja, domingo en París, segundo, talento de Barrio, tercero, Cepuyamique, a corta distancia, por fuera, queda que pasó al segundo lugar, cuarto, Warrior Fighter, quinto, muy cumplido, sexto, Gran Molino, último, Americanino. En la curva de los 900, sigue, domingo en París, en primer lugar, y sigue cortando distancia, por fuera, Cepuyamique, los dos casas iguales, pero aumenta su ventaja, domingo en París, a un cuerpo, segundo, Cepuyamique, tercero, talento de Barrio, a cuatro cuerpos, cuarto, Warrior Fighter, quinto, muy cumplido, sexto, Gran Molino, último, Americanino. Comienzan a girar la última curva, domingo en París, mantiene el primer lugar, segundo, Cepuyamique, están entrando a tierra derecha, tercero, Warrior Fighter, cuarto, talento de Barrio, la torpea por los palos, quinto, por el centro, muy cumplido, a corta distancia, talento de Barrio, queda en primer lugar, segundo, domingo en París, último, 200, tercero, Warrior Fighter, está pasando al segundo lugar, comienza a corta distancia, Warrior Fighter, talento de Barrio, medio cuerpo, segundo, Warrior Fighter, que sigue cortando a distancia, pero aumenta, talento de Barrio a cuarto y medio, lo ha aumentado muy fácil, talento de Barrio, segundo, Warrior Fighter, tardía el tropea de Americanino, y van a talento de Barrio, segundo, Americanino, tercero, Warrior Fighter, cuarto, domingo en París, quinto, Cepuyamique, sexto, Gran Molino, último. ¡Gracias! ¡Gracias!